hola hola mis amigos pues el día de hoy vamos a hacer un pequeño vídeo para mostrarles cómo hacer un jugo de esta es un cactus o es como el pitayo no sé si conozcan el pitayo el cactus de desierto este se llama órgano este el pitayo tiene las espinas más grandes aquí y éste las tiene más chiquitas el órgano las tiene más chiquitas y éste se llama órgano y éste es para evitar la caída del pelo y para que salga pelo bueno pues yo lo he tratado y me ha funcionado muy bien y es por eso que quiero compartirles este vídeo para que se hagan su su shampoo con este líquido de este cactus que se llama órgano pues hay que quitarle toda la cáscara está la de los lados nada más vamos a dejar la pura pulpa del medio y se la vamos a agregar al al shampoo la mitad de un shampoo les voy a mostrar cómo lo hago y a mí me ha funcionado a mí se me se me cayó mucho el pelo después del cob y que me pusieron la vacuna se me cayó mucho pelo y me dijeron de esta receta quiero compartir los esta receta a todos mis amigos amigas para que se lo hagan este esta planta yo la encontré en guanajuato no sé si en otros lados hay gamas pero se llama órgano lo puede buscar en internet y para que vea cómo es y le puse esta bolsa aquí porque éste mancha un poquito la la aquí donde le pico y pues vamos a hacerlo cachitos así para que se pueda moler no se le va a agregar nada de agua nada nada yo lo voy a poner en este donde yo hago mis jugos para no usar la licuadora o puede usar la licuadora vamos a agregarle todos los cachitos aquí y hay que molerlo muy bien aquí ya tengo más limpio mire cómo se pone de este color se pone como café el agua y vamos a agregarle más para moler vamos a molerlo bien a colarlo muy bien si es posible con un trapo limpio que tenga un trapo de los de mesa o de lo que usted quiera porque pues va a separar el champú y vamos a moler voy a sacarle un poquito porque no estaba le voy a sacar un poco para que lo pueda moler y este no está muy jugoso hay unos que salen muy jugosos pero lo poco de jugo que le salga ese es lo que se le va a agregar al champú al champú a a a a a a a y i i i i i i i i eso fue todo lo que le pude yo moler si quiere molerlo en la licuadora para que le pueda moler más y vamos a lo podemos a colar con coladera pero es mejor con un trapito de mesa de los que usa para limpiar la mesa nada más que esté limpio vamos a ponerlo aquí en esta tacita y vamos a vaciarle todo lo que se molió a mí me ha funcionado no me quería salir pelo ya estaba muy pelona yo si ya me funcionó probé sábila probé de muchas cosas que me decían y no no me salía pelo mire vea vea cómo sale y exprimirlo bien 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 que saque todo el todo el líquido y todo todo esto se le agrega a su shampoo la mitad de una botella es la mitad la mitad del shampoo la mitad de un shampoo este tiene menos lo puede llenar hasta por acá este tiene hasta aquí y lo puede llenar hasta acá pero si está hasta la mitad lo llena que le falte poquito para llenarse los demás de líquidos de este de la planta está para que lo pueda agitar este ya está preparado que se pueda agitar bien 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 miren el color de este shampoo es blanco este este es blanco mire les voy a mostrar de qué color este shampoo es blanco bueno ya con el con el líquido ese va a quedar un color café mire este color queda como cafecito pero se lo recomiendo mis amigos es efectivo para que salga pelo para que le crezca muy bonito para que le crezca muy bonito su pelo y así es como yo hago esto se lo recomiendo miren si yo como saco mucho cada vez que voy a guanajuato no lo busco traigo la planta la pelo y luego lo hago para que me dure hago el que voy a hacer como este que ya hice y el demás que me va a salir lo congelo cuando ya la voy a ocupar se me termine este lo descongelo y vuelvo a hacer otra botella de shampoo bueno pues esto es todo lo que les quiero compartir les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre que dios los bendiga y no olvide suscribirse si no se ha suscrito para que me apoye en mi canal y los quiere mucho malu blogs bye